Hola que tal amigos y sean bienvenidos a CrisArts, su canal de colecciones y de arte y en este video amigos te voy a enseñar todas estas figuritas para poder así completar este álbum de Panini y con todo esto y más vamos con el video Muy bien amigos vamos a empezar entonces con la revisión de este pack este set completo de figuritas para poder completar finalmente mi álbum de Panini amigos Así es ya hice la revisión de este álbum de la Copa América de Estados Unidos 2024 Vibra el continente nos dice ahí Panini Y pues vamos a completarlo con este set completo de figuritas Bambini Van bien amigos, bueno así no En realidad son la réplica de la colección completa de Panini amigos así es Son todas las figuritas réplicas pero miren que buenas réplicas pues para poder completar este álbum de Panini Así que sin más preámbulo amigos vamos a empezar pues con la apertura de este set completo y ojalá que no nos falte ninguna ya que hubiera podido revisarla pero la verdad que toma su tiempo Más aún que las de Panini no son numeradas del 1 hasta todas las que sean si no están por países Es decir por ejemplo acá sale la HC18 después intro de la 1 hasta la 4 y así Entonces se hace un poquito difícil pues completar todo eso en la calle amigos Pero ahora vamos a poder nosotros revisarlo amigos Estas figuritas por si acaso son alternativas son un set completo Yo lo conseguí pues aproximadamente a un precio de entre 80 a 100 soles He visto que lo están vendiendo esto últimamente amigos Así que no sé si ahora que acabó la Copa América esté un poco más barato eso sí no lo sé Lo bueno es que si vienen con absolutamente todas todas las figuritas cromadas amigos Estas figuritas cromadas también Estas figuritas cromadas amigos les comento que también son réplica Y son una réplica muy fiel pues a las figuritas normales Miren ahí está ahí tenemos a Messi Pero ahorita lo vamos a ver este y todas las figuritas Claro que siempre lo ponen a Messi pues como parte de exhibición ¿No? Para llamar la atención pues siempre la figurita de Messi amigos Y ahora vamos con esta otra parte del paquete Todo el juego Todo el juego incluyendo pues las figuritas hologramadas En donde vamos a ver los escudos de todos los países amigos Así que aquí vamos a abrirlo un poquito más rápido Ahí está como pueden ver vamos a ver ahorita todos los escudos No sé si estarán en orden la verdad Pero les voy a enseñar absolutamente todas las figuritas Desde la primera hasta la última amigos Así que voy a tratar de acomodarla Bueno aquí ya voy a poner a Messi aquí en la selección que corresponde Vamos a ver rápidamente nada más Para que estas figuritas puedan estar ordenadas Y creo que hasta aquí nomás Aquí es donde pues por alguna razón se han volteado estas figuritas Vamos a revisar el otro pack Bueno acá tenemos todas las hologramadas Como pueden ver que nos han tocado Tenemos todo el pack de hologramadas amigos Vemos que todas están correctamente Y vamos a dejar esta sección Pues para el final donde están las leyendas Así que amigos vamos a empezar ya con la revisión de todas las figuritas Al 100% de este pack alternativo Este pack alternativo de figuritas De copia de Panini amigos O también van bien como se les llama Pero están en muy muy buena calidad Miren como están las figuritas Estas son una Son todas réplicas amigos Inclusive la parte posterior también son réplica Miren que interesante Así que vamos a hacer la revisión La selección de Estados Unidos Tenemos a Christian Pulisic Después había visto también amigos Que hay otra Han sacado también como una Edición plateada De las figuritas Pero que pertenecen a los jugadores En Panini Estados Unidos 2024 No las réplicas sino las originales Creo que es un pack Es un pack de todas las figuritas Plateadas Ya no doradas sino plateadas En donde aparece Messi Y otros más amigos Pero no sé si también actualmente Ya habrán ese tipo de réplicas La verdad No lo sé amigos Si habrán replicado eso Yo creería que no Quizás no O no lo sé tal vez Porque teniendo en cuenta Que esas creo que ya salieron A poco de acabar la Copa América Entonces ahí estamos Con lo que fue El equipo de Estados Unidos Amigos Ahora vamos con la selección De Jamaica Ahí vamos a toda la selección De Jamaica Vemos que tienen una calidad Bastante bastante pasable Amigos Tienen una calidad Bastante pasable Las copias Van Bini De esta colección De la Copa América Usa 2024 El álbum si no El álbum es original Este álbum que ustedes ven Acá es original No hay réplica Del álbum No he visto tampoco Réplica en tapadura De momento El tapadura original Tiene un precio De 50 soles De Panini Pero no he visto La réplica De esta Entonces Ahí vemos ahora A la selección De Bolivia Ahí vemos a toda La selección Entonces amigos De Bolivia Pueden ver solamente Que se ve un tanto Un poquito saturado Un poquito apenas Borroso amigos Pero la verdad Ni eso Porque como ya les digo Pasa bastante Bastante bien Por una figurita normal Yo si me daría cuenta Al menos de una original Por la nitidez Ya que tengo experiencia Viendo material gráfico Pero para una persona Normal creo que Bueno una persona Que quizás No está muy metida Viendo los detalles De las figuritas Creo que Podría pasársele Desapercibido Pero si es para Completar su álbum Pues Está a un precio Bastante accesible Creo yo Y pues bastante Bueno para colección Sobre todo Que nos vienen Todas las figuritas Completas ya Al 100% Aquí tenemos A la selección De Jamaica Vamos a la selección De Jamaica Amigos Miren Un alquero Y ahí tenemos A toda la selección No sé si En el álbum original Quizás Las selecciones También estén saliendo Así Confirmen eso Aquí están como Celebrando Pero no aparece Toda la planilla Del equipo Como para la foto Si no aparecen así No sé si será Por ser en este caso La revisión O yo creería Que en realidad Si salen así Porque si todas son Escaneadas Y luego reimpresas Creería que sí Amigos Vamos ahora A la selección De Venezuela Amigos Y acá En las de Panini Pues al principio No salían Figuritas De los jugadores Hologramados Sino que salen Aparte salieron En una nueva colección Y tenemos A la selección De Venezuela Que casi a nadie Se le ve la cara Bueno no sé por qué Si teniendo en cuenta Que es un álbum No oficial Y si Y si hubiera sido así En las figuritas Originales Porque estas son Las copias Ya les digo Si hubieran sido así En los originales Pues por qué Ponerlo así En celebración Y por qué No poner la foto De Panini Teniendo en cuenta Que ellos tienen Los derechos oficiales No Panini No lo sé Bueno ahí tenemos A la selección De Ecuador Toda la planilla De Ecuador Vemos que el corte También tiene un buen corte También como pueden ver Se nota ligeramente La reimpresión Pero están bastante Pasables Amigos La verdad Estas figuritas Por eso es que Accedí a comprar Ahí tenemos La selección De Ecuador Ahí está Selección de Ecuador Festejando Luego la selección De México Voy a leer Todas las figuritas Para que no se nos escape Ninguna Ahí tenemos A Guillermo Ochoa México La selección De Chile Asturo Ahí tenemos Argentina Franco Armani Vamos a separarlo Porque se ha colado Por aquí Vamos a guardarlo Cuando toque Argentina Vamos a ver Aquí está Argentino Vamos a ponerlo ahí Con Leo Messi Ahí tenemos Ahí tenemos A la selección De Perú Aguianluca La Padula Amigos Pablo Guerrero Andy Polo Pedro Aquino Cristian Cueva Brian Reina André Carrillo Yoshimayo Atún Renato Tapia Miguel Trauco Cristófer González Aldo Corzo Winter Cartagena Callens Marcos López Luisa Bram Carlos Zambrano Luisa Víncula Miguel Araujo Pedro Galese Y tenemos ahí A la selección De Perú festejando Luego tenemos A la selección De Argentina Así que vamos a empezar Con Messi Ahí tenemos A Messi Es el número 19 De Argentina Lautauro Martínez Franco Armani Ángel G. María Julián Álvarez Nicolás González Pablo Dybala Callister Fernández De Paul Leandro Paredes Palacios Tagliafico Tenemos a Molina Acuña Martínez Pesela Romero Potamendi Emiliano Martínez La selección De Argentina Luego tenemos Acá Al Miami Guardian Estos son Los estadios Vamos a verlos De forma Más ordenada Si los colocamos Así amigos Vamos a ver Los estadios A un costado Vamos a ver La selección De Brasil Luego los estadios Mejor Julio Junior Rodrigo Roque Rafael Duelington Casemiro Guimarães André Uy acá ha venido Se nos ha pasado acá un poco El corte Se ha pasado aquí Se ha pasado un poco El corte en André No puede ser Royal Augusto Nino Danilo Marquinhos Alisson Ederson Y a la selección De Brasil Luego vemos aquí Los estadios Al Miami Gardens Orlando Florida Atlanta Charlotte Que ni siquiera se ve El estadio Amigos O sea ni siquiera se ve Por dentro Sino Por fuera Rutherford Houston Austin Texas Lindell Las Vegas Y ahora vamos Con la otra Tanda pues De figuritas Esta tanda Ya la vimos Amigos Ya hemos visto Todas estas Selecciones Vamos a ver Aquí Las que nos faltan Amor Shaw Phillips Todos estos Solamente De momento Nos ha tocado Uno Con un mal corte Nada más Y Y Y Y Toda Y Casi a Casi a Comer un poco El corte Romero Romero Kioto Albert Ellis Lozano Si es de Honduras La selección de Honduras Amigos Vemos toda La selección De Honduras Álvarez Rosales Santos Rivas Luis Vega Maldonado Najar López Y a la selección De Honduras Luego Vemos ahí A Costa Rica Maldonado Ó Y A B Para nada. Y esa fue la selección de Canadá. Vamos con la selección de Paraguay. Esa fue la selección de Paraguay. Ahora vamos con Colombia. Acá hay dos figuritas creo. No. Ahí tenemos a James Rodríguez, amigos. Y por cierto, cuando compré el álbum, amigos. Cuando compré el álbum, pues me vinieron estas figuritas originales. Venían así, estas cuatro. Así que vamos a ver, por ejemplo, esta para diferenciar un poco de Colombia. A Jorge Carrascal. No sé si nos habrá tocado. Vamos a ver. Ahí justo lo teníamos a Jorge Carrascal. Vamos a diferenciarlo con una original de Panini que está a la izquierda. Y vamos a ver, pues, que a la izquierda tiene un ligeramente un poco más de definición. Sin estar tan saturado. Pero que tranquilamente pasa, amigos. Al ojo humano pasa tranquilamente. Como una figura normal. Porque inclusive la parte de atrás tiene lo mismo. Así que ojo con eso porque aquí están las alternativas, las figuritas de Panini, amigos. Esta es la colección en set completo. Aquí tenemos la selección de Colombia. Ahí nos faltaban un par más. Acá un estadio más. Ahí tenemos el Kansas City. Luego tenemos a la selección de Panamá. Esta fue la selección de Panamá. Nos falta por último a la selección de Uruguay. A Luis Suárez. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Y por último a la selección de Uruguay Y ahora amigos ya nos toca la parte de las leyendas y finalmente las cromadas Así que las cromadas las dejamos al último, vamos a ver las partes de las leyendas Ahí tenemos a Cafú Maradona Ronaldo Dio Forlán Enzo Francescoli Gabriel Batistuta Y ahora sí vamos con todas las especiales en la versión alternativa de las figuritas de Panini Tenemos a la selección de Bolivia, pueden ver ahí Así es como son esta versión alternativa de Panini O la copia de Panini, pueden ver ahí Así es como son amigos Vamos a ver ahí Y tenemos también a la selección de Argentina Tenemos a Pelén Daolo Guerrero Alexis Sánchez Lionel Messi Ronaldinho Marcelo Moreno Marcelo Moreno Tenemos ahí a la selección de fútbol del escudo de Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Trinidad y Tobago Panamá Paraguay Uruguay Honduras Ecuador Estados Unidos Estados Unidos Brasil México Canadá Colombia Perú Costa Rica La pelota oficial con la que se jugó la Copa América Copa América La Mascota Y el logo oficial de la Comebol Copa América Estados Unidos 2024 Amigos Muy bien amigos Y hasta acá enseñándoles pues todo el video completo De todas las figuritas Al 100% De esta versión completa De este set completo De las figuras alternativas De Panini Pues para poder completar el álbum Con todas las figuritas al 100% Espero que les haya gustado mucho el video Ya han visto todas las figuritas Completas al 100% Incluido todos los equipos Los estadios Las leyendas Y todas estas figuras Hologramadas Que la verdad están bien bien chéveres Y pasables pues para poder coleccionar Este álbum Así que es una muy buena alternativa Creo yo Pues para poder Tener junto a otras colecciones De la Copa América Este álbum de Panini Estados Unidos 2024 Yo soy tu amigo Chris Art Y conmigo será hasta otro video De colecciones y de arte Gracias a todos amigos Y chau chau Música 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 Música